Hola, 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 ascendente Acuario, vamos a hablar de tu mes de mayo. Como sabés, la vida, el año, tiene mucho foco en tu persona, porque Saturno y Júpiter están en Acuario, con lo cual tu foco está puesto ahí. A medida que van avanzando los meses, vamos prestando atención a alguna parte de nuestra carta natal, y en este caso tenemos mucho foco puesto en Tauro. Está el Sol, está Mercurio, está Venus, obviamente está Urano, pero Urano está todo el año, y va a estar todo el año, y viene desde hace bastante tiempo acá. Entonces, claramente el foco está puesto en tu casa, en tu hogar. Seguramente me escuchaste el mes pasado cuando dije, mirá, vas a estar prestándole atención a tu casa, y siendo un ascendente Acuario te va a resultar más fácil, si es que estás en esto de Argentina, o en algún país donde, bueno, estamos más encerrados, o nos están encerrando más, probablemente te cueste menos que lo habitual, porque hay mucho foco en tu casa, en tu hogar, haciéndotela más fácil que en otros momentos. Por otro lado, también puede ser que estés con el foco y la atención puesta en bienes inmuebles. Por otro lado, Marte, que ingresó a Cáncer, antes de mayo, ingresó a tu casa 6, con lo cual te está poniendo mucha atención en lo que es tu cuerpo, tu salud, el trabajo. Por un lado, el trabajo estás como impulsivo, mucha energía puesta acá. Puede ser que quieras hacer las cosas muy a tu manera, y que eso te genere discusiones con la gente con la que trabajas, entonces te pido que trates de moderar ese impulso de querer hacer las cosas solo. Recomendación, cuidarte el triple con el tema del coronavirus, porque Marte en la casa 6 suele traer inflamaciones, o puede traer aumento de fiebre, que aunque no existiera el COVID, también lo diría, pero te diría, bueno, trata de alguna manera de cuidarte más, porque puede ser un momento donde uno esté un poquito más vulnerable, básicamente porque uno puede estar muy impulsivo, tiene unas reacciones como más de impulsos, ¿no? Empieza el mes, y antes de empezar el mes te quiero invitar a mi acompañamiento mensual de coaching astrológico, que te voy a dar un audio por cada día del mes. Si estás con un momento difícil, o sentís que las cosas no entendés mucho que pasan, porque mayo va a ser un mes donde empiezan los eclipses, entonces va a traer movilizaciones para nosotros. Todas las semanas vas a tener dos audios, uno de la semana completa detalladísima, y otro exactamente vas a tener en realidad 12 audios para cada signo ascendente que te va a servir para vos, para tu ascendente acuario, y para tu familia, para entender qué les pasa, comprender, y con consejos míos, manifestaciones, situaciones, eventos que pueden aparecer en tu vida, con mis consejos, con mis recomendaciones, para que lo transites mejor. Por otro lado, y no menor, también podés tener una reunión conmigo por Zoom los lunes, donde charlas, donde me podés preguntar, donde te ayudo a llevar mejor el tiempo duro que puedas estar pasando, o a comprender situaciones, y también un grupo de WhatsApp. Una agenda astrológica que te sincronice, podés ver en tu celu o en tu compu lo que estás viviendo, y también un planar, un planificador, un calendario que lo podés imprimir. Así que, ya sabés, podés sumarte a todo esto y me dejas acá abajo, quiero participar del grupo de WhatsApp, o quiero participar del coaching astrológico del mes, y te pasamos información. Venga el mes y empieza a ponerse el foco en una parte muy linda de tu carta, que es el disfrute. Y acá te invito a que pienses cómo conectás vos con el disfrute, cómo conectás vos con las cosas que te gustan hacer, y acá tiene que ver con que Mercurio va a pasar a Géminis, acá vas a estar pensando en tus proyectos, pensando en tus hijos, comunicándote más con tus hijos si es que tenés hijos, pensando también en el amor, comunicándote más, relacionándote más. Y si a esto le sumo que Venus, el 8 ingresa a este lugar, es claramente un mes para pasarla bien, para disfrutar, para el amor, para tener mejores relaciones con tus hijos si es que habías tenido algún tipo de pelea, discusión, o si no, pasarla mucho mejor. Así que es un mes que te invito a que conectes con el disfrute, que a veces nos cuesta mucho conectar con eso, con pasarla bien, con disfrutar. Bien. Ahora te recomiendo que lo hagas. Por otro lado, después tenemos el 11 de mayo, una luna nueva en Tauro. Algo nuevo aparece en tu hogar, en tu familia. O crees un nuevo contrato de alquiler, o algo con un bien inmueble, o algo nuevo en la familia. Tengo una clase también preparada donde voy a estar dándola en vivo, vas a decir, por Zoom vas a poder preguntarme, te voy a decir en qué lugar de tu carta natal se hace esta luna nueva, así que puedes dejarme acá abajo también y decir que querés participar de la clase de la luna nueva. Y es una luna nueva que trae cosas relacionadas a tu intimidad y tu hogar. Por otro lado, el día 13 de mayo, Júpiter ingresa al signo de Pisces. Y Júpiter ingresando al signo de Pisces, va a pasar a tu casa 12. No, mentira, a tu casa 2. A tu casa 2. Y esto que es buen augurio para la economía. Más plata, recibir plata. Y esto es una pequeña muestra, porque acá va a estar dos meses y piquito hasta el 28 de julio, y después hasta diciembre no está más acá. Y de diciembre, en adelante, va a estar ahí. O sea que ya el año que viene, viene a decirte, mira, vos empezaste un periodo nuevo, estás con inicios, porque muchos planetas están en tu casa 1, en Acuario, pero ahora viene a aumentarse tu parte económica. Así que no digas que no te avisé para que te pongas en marcha para vender lo que tengas que vender, para pedir un aumento de sueldo, para poner alguna cosa que funcionar económicamente. Así que ya sabés, y el año que viene, ni te cuento. El día 20 de mayo, el Sol ingresa a Géminis, ingresa a tu casa 5. Sigue la fuerza en el disfrute. Y desde acá vas a estar mostrándote más, con más alegría, conectando con las cosas que te gustan. Así que, por favor, te estoy diciendo un mes re lindo. Y el 23 de mayo, Saturno va a retrogradar. Y Saturno va a retrogradar en tu signo. Son momentos donde uno va a revisar cosas que tenía que haberse hecho cargo y que por ahí no lo hizo, porque a veces no nos gusta hacernos cargo de cosas, nos resulta pesado, plomo. Entonces vamos pateando las cosas, las dejamos para después, y resulta que, claramente, después podemos hacernos cargo de las cosas. Entonces es una segunda oportunidad para responsabilizarnos. Y como Saturno es tu planeta regente, porque Saturno es el regente antiguo de Acuario, puede ser que sientas como una baja energética en el sentido que te vas más hacia adentro y no tanto con salida al exterior. Por otro lado, el 26, hay un eclipse lunar en el signo de Sagitario. Esto está trayendo para vos un cierre, una culminación, que tiene que ver con temas grupales. Algo en tu zona grupal, en tu zona de amigos, está culminando, quizás estás cambiando de núcleo, de amigos, de círculos. Hay un cierre también, o culminación, o logro en relación a planes y proyectos a futuro, como si también, si tenés un negocio independiente, es el dinero que tiene ese negocio, con el que ganás plata, y acá también hay un cierre que puede estar viéndose. Obviamente el eje de los eclipses, que es Géminis Sagitario, está moviéndose mucho con toda tu parte vincular también, ¿no? El 29 de mayo, Mercurio retrograda. Del eclipse también voy a tener una clase, así que si estás interesado, también me la pedís para que puedas venir, porque va a ser clases súper interesantes. Vamos a estar hablando de toda la temporada de eclipses, explicando qué trae cada eclipse, ¿no? Y el 29 de mayo, Mercurio retrograda en tu zona de Géminis. Acá vas a estar revisando tu manera de vincularte, tu manera de hablar, tu manera de relacionarte. Vas a estar revisando la comunicación con hijos si tenés hijos. Vas a estar revisando proyectos tuyos, o inversiones de especulaciones financieras, si es que las haces. También puede ser un punto donde vos estés también revisando estas cosas. Así que de esto se trata este mes para vos. Te deseo un excelente mes, y gracias por estar acá y suscribirte a mi canal. Chau, chau.